Si tú supieras lo que yo sufro Verano ardiente, noches de juventud Vuela mi mente Como quisiera que fuera como antes Bajo de la luna hacerte el amor Bajo las estrellas toda la noche Como siempre deseaste Noches de playa azul Verano ardiente Noches de juventud Vuela mi mente Música Como quisiera que fuera como antes Bajo de la luna hacerte el amor Bajo las estrellas toda la noche Como siempre deseaste Noches de playa azul Verano ardiente Noches de juventud Vuela mi mente Música Noches de juventud Noches de juventud Música 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 Gracias por ver el video.